Oye lo, buenos días, mi gente, volvimos otra vez, caballo viejo, a gozarse digo, todavía estamos bailando con los pingüinos, sabroso, Bolito Vega está dormido, pero Colombia está encendido hasta la mecha, sabroso. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta, esto para calentar los motores. El carutal reverdece, el guamachico florece y las olas se revientan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta, el carutal reverdece, el guamachico florece y las olas se revientan. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se da de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado. Y si una poca a la sana, el caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana, no le hace caso a faceta, y no le obedece al freno ni lo paga un pasarela. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quereza no tiene horario, ni fecha, ni el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana contado. Con su pasito apurado, a veces con su potranca, que lo tiene en el barrio sacado. El podro da tiempo al tiempo, porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado. La discoteca mañana, sabrosa, y tiene el tiempo contado. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta manera, uno no tiene tiempo contado. Va a verse con su potranca, que lo tiene en el barrio sacado. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado. El podro da tiempo al tiempo, porque le sobra la edad. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado. Caballo le dan, pero no lo comenta. Caballo le dan sab ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!